Bueno, vamos parce HBR Uy, maté dos Uy, ¿qué tal que te fue? Oh, qué bien La Spiky, yo sé que la dañaron Y la Ball, no sé, pero es que dependiendo La Ball que tú tengas, porque la que La Inferno es la que mata de tres tiros Ok Vei, parce, y Winking Y Benji Ajá ¿Quién? Benji o Winking Ah, puta, ¿nos coño por la espalda o qué? Pero ¿sabes qué, parce? Eso lo que vos decís De la sensibilidad Uy, eso ayuda mucho, parce ¿Yo por qué estaba jugando con esa sensibilidad Tan bajita, men? Claro, una tuba Pero del Una tuba súper rápido, men ¿Yo qué estaba pensando, men? Ah, ¿cómo así? Sí Oh, sí Sí, men Y para, uno para ¿Y uno para qué? Para matar varios Uno necesita varias balas, men ¿Quién? 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 ese rato no saco nada parcero pues vamos a ver rojitos voy a poner el sistema para que no nos detecten ah a mi me imputan esos drones man hay que perdimos control parece tiene que matar cuantos dobles tiene que matar como dobles no ok cuál es la que carga rápido oh si las manitos tú sabes que yo nunca he utilizado eso en mi vida nunca yo no sé por qué yo debería utilizarlo porque es que tú tienes razón uno a veces quiere estar cargando vamos a ver los rojitos tengo el sistema también parcero y ahí tengo el sistema para que no nos vean tínelo porque se va a acabar parcero ah ya acabó bien parcero trate de coger la insanity esa es la que esa es la parcero la barraca de ahí que las todas las